Desde el primer momento capturó mi atención Te imaginé conmigo en una habitación Y entre besos me decías Que querías que te haga mía Pero yo ya lo sabía Querías tú cumplir mis fantasías Y entre besos me decías Que querías que te haga mía Pero yo ya lo sabía Querías tú cumplir mis fantasías Te estabas imaginando, le tocaba tocando Bailando pegadito nos íbamos calentando Te iba acariciando y mientras susurrando Tu cuerpo se encendía, la pasión seguía sumando Te seguía tocando, en la cama estás llamando Tú cansada del bobo que se pasa molestando Siempre estás helando, excusas inventando Hoy estás conmigo aunque no sepas hasta cuándo Desde el primer momento capturó mi atención Te imaginé conmigo en una habitación Imagínate conmigo juntos en un mundo aparte Pero tengo que esconder todas las ganas de besarte Que nadie diga nada si ven que paso a buscarte Y tratarte como reina Beba nada va a faltarte Dicen que no te merezco y buscan siempre mi defecto Como si para amar hiciera falta ser perfecto Nadie entiende lo nuestro pero opinan al respecto Solo Dios puede juzgarnos si no hacemos lo correcto Que la bobos que se aleje, que se fijen Que fallo pa' que los dejes Que mejor no digan nada y que el camino nos despeje Si no supo trastarte Ahora que no se queje es que ella Yo te hice el amor y no hay forma que se asemeje Quiero comerte entera Yo sé que ella prefiere que la besa a mi manera A veces se le escapa y no le importa a quien lo vea Subo una foto al Facebook y ponle loca por ticera Estabas imaginando que te estaba tocando Bailando pegadito nos íbamos calentando Te iba acariciando y mientras susurrando Tu cuerpo se encendía y la pasión seguía sumando Te seguía tocando y la cama está llamando Tu cansada de bobo que se pasa molestando Siempre estás llenando, excusas inventando Hoy estás conmigo aunque no sepa hasta cuándo Desde el primer momento que apuró mi atención Te imagina conmigo en una habitación Y entre besos me decías Que querías que te agonía Pero yo ya lo sabía Querías de contigo mis fantasías Fantasías Dizzy Fantasías Dizzy boy Fantasías Es Orchid De producer A la tarde Y No Perdona No No Gracias.